Ah, ah, bright stitch flow, no estamos jugando Ya tu sabes como es Vamos a prender en fuego todas las calles Como siempre demostrando lo mejor Pa'l mundo entero El bosque esta picante, aquí venimos a romper la ley Soy el rey de las babies Hay muchos envidiosos que me quieren ver mal Pero no me voy a dejar solito Voy a subir en todos los ritmos, voy a partir Que yo ando con mi ganga Traficando kilos, facturando money Every day, every day Yuren que no fallan Every day, every day Yo no estoy pa' boberías, el tiempo vale oro Vine por dinero, nadie me detiene Vine con la R15 pa' prender la calle en fuego Aquí estamos partiendo en todos los ritmos Solo sigo avanzando, ustedes bajando Yo sigo subiendo, no hay otro que me iguale Mujeres detrás Yo ya coroné toda la vuelta, vida resuelta Los feos me quieren bajar Tiren pa' acá, la zona está roja Tarjeta roja pa' cualquiera Puedo pa' guerrear, ready con los míos Para las misiones Mi globo pa' los R15 endemoniados Click, clack Y azoté la bomba Un flow demasiado cabrón La leyenda nunca muere Ahora soy yo la nueva era Traficando kilos, facturando money Every day, every day Yuren que no fallan Every day, every day Ahora paso que llegó el nuevo talento De que se pican rompan fila Estamos claros que con todo yo me quedaré Prenderé la calle en fuego El mundo viajaré Con todos los conciertos yo me quedaré Llenaré, cantaré, romperé Seré el número uno en las redes Celebraré lo grande, lo que logré Nadie es dueño de nadie Todas se alborotan Le pegan el cuerno a sus novios Dile que se vayan Hasta que sobran A ellas no les importa lo que digan ellos Nadie es dueño de nadie Las baby se alborotan Le pegan el cuerno a sus novios Dile que se vayan Hasta que sobran A ellas no les importa lo que digan El que se enamora Pierde la noche, está dura Hagamos el amor a todas horas Sin censura Encima de los billetes de a cien Rico la pasé Amanecí contento Puesto pa' la tiradera Llegó la hora Pa' dónde van Tiran tanta mierda Detrás así que Están de fe Están de masa Tome los barros Mi viejo llegó Vivo, fino, elegante En prendas, pulseras Collares, cenoro Carros del año Nada es fácil Pero tampoco difícil Vengo de abajo Nadie me lo dio Solito me jodí Subí ¿Cómo te quedó el ojo? Me quedo con la fama El dinero y las putas Yeah Cabrones Ustedes tiran la mala Pero ninguno avanza Los estoy esperando Con muchas ganas Yo no soy como el dominio Que solo amenaza Amenaza y nunca hace nada No se monta Pisa en la raíz Se mueren Sigo invicto Flow demasiado cabrón A los Floyd No se monta 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 No se monta